El enfrentamiento de la universidad La circunstancia de los bastones largos Es un episodio que podemos decir Quiebra el estatus existente en la sociedad Entre la universidad y el poder La universidad cambió totalmente La universidad 366 Era una universidad de ideologías Pero nosotros nunca imaginábamos Que iba a haber una represión violenta Por eso podíamos pensar Que podíamos ser procesados por desacato La cuestión es que Se mete la policía en la facultad Y un escarmiento le venía bien Y un escarmiento le venía bien ¡Gracias! Habían adentro unas 300 personas, 20 de ellas profesores y el resto estudiantes y auxiliares. Escuché el estallido de bombas y de gases lacrimógenos. Luego llegaron soldados que nos ordenaron a gritos pasar a una de las aulas grandes donde se nos hizo permanecer de pie, con los brazos en alto contra una pared. El golpe del 66, del año 1966, cuando gané a tomar el poder, no es un golpe que no haya sido pensado por largo tiempo, sino que se fue gestando a lo largo de todo el gobierno del presidente Ilia. Era un país que estaba en el atraso, ese era el país que había recibido Ilia y el problema fue que Ilia devolvió exactamente ese país. Este golpe de Estado venía armado desde, hacía por lo menos 10 meses, orquestado desde los medios de comunicación y con el apoyo explícito de grupos económicos muy fuertes en la Argentina, que eran en ese momento los que manejaban los hilos del poder, y grupos de sindicalistas que apostaban a un peronismo sin Perón. Y es así como llega Onganía con un consenso, le diría, que prácticamente total del país. No vayan ustedes a pensar que el golpe estaba mal visto por el país. Onganía empieza a tomar una serie de medidas que tienden a hacer un cambio de estructuras, pero no un cambio de estructuras desde el punto de vista de lo económico. No van a cambiar estructuras económicas, no vamos a producir algo que no produjéramos, sino que Onganía va a tomar medidas de cambio de estructuras en cuanto a representación política. La preocupación central estaba en los temas económicos, en echar a andar el país otra vez. Dentro de las prioridades del gobierno, la universidad estaba, no sé si en último lugar, pero si no estaba en último lugar, estaba en el penúltimo. Estoy prácticamente seguro de que ninguno de nosotros estaba armado. Nadie ofreció resistencia y todo el mundo, entre quienes me incluyo. Estaba asustado y no tenía la menor intención de resistir. La cosa profunda es que nosotros estábamos haciendo una experiencia sumamente importante de conformar una actividad científica muy vinculada con los intereses del país. Y estábamos orientando a la gente a trabajar en ese sentido. Y el Che Guevara ya había preparado su organización en Bolivia. Eso tenía poco efecto en la Universidad Argentina en ese momento, salvo en un lugar en Ciencias Exactas de Buenos Aires, con el decano García a la cabeza, que tenía fama de ser una facultad, digamos, zurda. Había habido un acto frente al Monumento de Roca, en el cual participó especialmente el jefe de policía Fonseca. Y los estudiantes, desde las terrazas de la universidad, lo abuchearon y probablemente hasta llegaron a tirar objetos. De las azoteas de Ciencias Exactas, calentaban monedas, en los laboratorios abajo calentaban monedas y subían y le tiraban así a los militares, no la moneda caída. Y eso, nosotros cuando nos enteramos dijimos, bueno. Estábamos todos de pie contra la pared, rodeados por soldados con pistolas que gritaban brutalmente, evidentemente estimulados por lo que estaban haciendo. Se diría que estaban emocionalmente preparados para ejercer violencia sobre nosotros. Las fuerzas públicas, de algún modo, tenían muy claro y respetaban la autonomía universitaria. La autonomía universitaria era un real valor, independiente inclusive de la existencia de un gobierno de facto. Y ahí se creó un lapso de un mes, en el cual el gobierno se ve que tantea a la universidad para ver hasta qué punto puede convivir o no con la universidad. Y llega a la conclusión el ministro del Interior y el subsecretario de que esa convivencia es imposible. Así que durante ese mes hubo muchos asuntos, así que se oían versiones, no se sabía qué iba a ser, hasta que finalmente el 29 de julio del 66 salió un decreto por el cual se intervenía la universidad. Y permitía que aquellas autoridades que aceptaban que en el gobierno universitario no participaran los estudiantes, entonces ya con eso podían quedarse. La universidad es intervenida por el gobierno y nombra al rector como interventor y a todos los decanos nos nombra como interventores de las facultades. Esa fue el 29 de julio. No aceptamos, por supuesto, y renunciamos. Evidentemente el gobierno que subía con los militares estaba en contra de la universidad reformista, que era la que estaba en ese momento en el gobierno de la universidad y de las facultades. En ese gobierno participaban los profesores, los graduados y los estudiantes y que tenía que seguir en esta forma. Pero estábamos en general convencidos, salvo los radicales que habían inventado el tripartito y que gracias al tripartito manejaban la universidad, estábamos todos convencidos que con el tripartito era absolutamente imposible llegar a una universidad como la gente. Pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados y todos colocados a una distancia de 10 pies entre sí. Nos mantuvieron incluso a suficiente distancia uno de otro, de modo de que cada soldado pudiera golpear a cada uno de nosotros. Yo, como muchísimos estudiantes, habíamos ido a la facultad a ver qué pasaba. Entre otras cosas porque las reuniones del Consejo Superior de la facultad eran públicas. Cualquier estudiante podía entrar y escuchar lo que se decía. En esos momentos se supo que la manzana estaba rodeada. Después me enteré que algunos alumnos se habían ido por los techos hacia el Colegio Nacional Buenos Aires. Y a los que estábamos abajo nos golpearon un poco y nos amontonaron contra la pared. Estaba arriba, en un taller de los que están en el primer piso, en ese entrepiso, y desde ahí se veía toda la facultad. Y en un momento dado, sobre las nueve de la noche, sentimos un ruido de caballos que entraban a la facultad. Se entraron con caballos a la facultad y armados hasta los dientes. Y empezaron a desalojar por la fuerza a la gente. Tengo esa imagen así grabada, muy cinematográfico, todos en fila, desfilando, con la pistola en la mano así, bajaban desfilando. Era una cosa grotesca, ¿no? Con sombrero puesto, así con las alas bajas. Cosas locas. Recuerdo cómo lo golpearon a Manuel Sadowski, por ejemplo, que nos pareció realmente irrespetuoso, monstruoso. Ahora, lo que fue notable es que cerca mío estaba el profesor Ambro, que era un hombre grande y que también recibía golpes, y que dijo, ahora comprendo lo que pasa en Vietnam. Y tuvieron la desgracia la policía, además de que hubiera un profesor norteamericano en ese momento, en la reunión, que también sufrió las consecuencias. Y eso llevó la publicidad del hecho a Estados Unidos, produciendo una repulsa general de todo el ambiente científico. Fuimos a las distintas comisarías, donde nos distribuyeron como personas que estábamos haciendo una gran operación de insurrección. Y allí nos tomaron declaraciones, siempre haciéndonos preguntas sobre si éramos comunistas o no éramos comunistas. Y que, qué bueno, que ahora íbamos a saber lo que era bueno. Me cuesta, casi les diría, es imposible que el Pollo Geliobes, secretario de Educación, haya dado una orden de apalear estudiantes o profesores. No puedo creer que le haya dado Martínez Paz, el ministro del Interior. Positivamente sé que a Honganía no se podría haber ocurrido ni por la cabeza. Yo creo que no hay orden. Es decir, yo creo que más que nada, acá tenemos un episodio de prepotencia policial. La policía del departamento, que la manejaba el general Fonseca, que se lo nombró especialmente, y tenía sus órdenes de actuar en la facultad. La policía del lugar, de las comisarías, estaban superados por esta gente que venía, de verdad, con órdenes muy estrictas. Pero lo que nosotros entendimos bien en ese momento es que se había forjado un operativo, que entre ellos llamaban Operativo Escarmiento, para tratar de acabar con esta rebelión, digamos, intelectual. Y la violencia de la gente, que era un grupo seleccionado, porque como era una operación escarmiento, estaba seleccionada la gente. Los golpes fueron muy grandes, pero estábamos preparados para una guerra. ¡Vamos a entrar en la pared! ¡Vamos a entrar en la pared! Debo agregar que los soldados pegaron tan duramente como les era posible Y yo, como todos los demás, fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo y donde pudieran alcanzarme Esta humillación fue sufrida por todos nosotros Mujeres, profesores distinguidos, el decano y el vicedecano de la facultad Auxiliares docentes y estudiantes Fuimos conducidos todos en camiones a una seccional para luego ser puestos en libertad La violencia y la intimidación, la delación y la cobardía Vuelven a ser armas que creíanse olvidadas para siempre Mi concepción de lo que debe ser la universidad y el profesor universitario No me habría permitido trabajar en un clima donde no se respeten los esenciales derechos humanos La libre expresión del pensamiento La universidad nueva, con toda su realización, con sus grandes posibilidades de futuro Con sus defectos, está siendo destruida Es con profunda pena que me alejo así de esta casa en la que me formé Y en la que sin retaseos di a los que me rodearon lo mejor de mí misma La obra modesta pero firme se interrumpe Saludo al decano muy atentamente Profesora doctora Teresa Satreano de Dora Yo me quedé a defender la facultad y pensando en los alumnos Creo que los que se fueron lo hicieron honestamente pero se equivocaron Porque dejaron absolutamente abandonados a los alumnos, a los designios de estos señores Era en ese momento ayudante a Don Oren en la cátedra de microbiología La profesora era mi madre, la doctora Teresa Satreano de Dora Ella no estaba presente en el país cuando ocurrieron estos hechos Pero vio lo que acá en ese momento por lo menos no se mostró Bueno, cuando le pegaron a gente conocida de ella, sobre todo de ciencias exactas Y eso fue lo que realmente no pudo después convencerla de que no había otra salida que no fuera a renunciar De cualquier manera renunciamos Renunciamos como para apoyarla La idea era desalojar el centro donde se formaba la oposición al gobierno que encabezaba Anganía Más allá de los bastonazos, empiezan a cerrarse los espacios de opinión Y la universidad empieza a transformarse en una productora de graduados Y no en un lugar en donde se debate y se hace una crítica constante a la sociedad que nos rodea Esta noche de los bastones largos, yo como siempre digo, hay que acordarse que el que compró los bastones fue India O el gobierno de India, no nosotros Esa noche la policía los estrenó, esa fue la diferencia No tengo conocimiento de que se haya ofrecido explicación alguna por este comportamiento Parece simplemente reflejar el odio del actual gobierno por los universitarios Odio para mí incomprensible, ya que a mi juicio constituyen un grupo magnífico Esta conducta de gobierno va a retrasar seriamente el desarrollo de la nación Por muchas razones Entre las que se cuenta el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país Recuerdo que haberme mirado con un gran amigo mío de toda la facultad, inclusive del secundario Y nos dijimos, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Y bueno, sentimos el impulso, la necesidad de que teníamos que quedarnos De que precisamente en ese momento había que luchar Yo estaba con mis alumnos, todos chicos jóvenes de 18 años Y les dije que se quedaran quietos, que estaban andando a clase, que no iba a pasar nada Pero me equivocé, nos pegaron Reaccioné muy mal, reaccioné muy mal Me sacaron los muchachos por otra puerta, pero no me pudieron contener Pero lo que a mí me impresionaba mucho es el ataque a las mujeres Que eso nunca en la Argentina tradicionalmente, después se vieron cosas peores Pero digamos, en ese momento no había el hábito, digamos, de ser tan agresivo Y si, la repartición era equitativo, ahí se conseguía la igualdad En los golpes Hemos llegado a la revolución argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas Y de realizaciones concretas Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado Y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria Y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria Y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria Miro alrededor Heridas que vienen Sospechas que van y aquí estoy Pensando en el alma que piensa Y por pensar no es alma Desarma y sangra Desarma y sangra Desarma y sangra